Muy bien amigos, continuamos con este programa especial recordando al C.S. Edgardo Guizia, el último campeón que nos quedó y que ha partido. Ya vimos en el bloque anterior lo que fue la primera parte del mano a mano, lo que nos contaba de su vida hasta el Maracaná. Nos contó de su niñez, de su juventud, cómo se jugaba la pelota en aquellos entonces. Uno dice la pelota porque por ahí no era tan fútbol como lo conocemos hoy, el fútbol profesional, donde los jugadores tienen otro tipo de preparación, se dedican a vivir del fútbol. En aquel entonces era distinto y más para nuestra selección uruguaya y él contaba un poco de todo eso, que incluso esas cosas, de que el fútbol no haya sido tan profesional y a nosotros nos costó tanto, también agranda lo que fue esa hazaña que termina consiguiendo la selección celeste. ¿Te cuento una cortita? El Maracaná está pintado de celeste, lo querían pintar del color de la camiseta de Brasil porque dijeron, el que salga campeón en el 50, o sea en el Maracaná, vamos a pintar el estadio de ese color. Ellos pensaban que le iban a pintar del color de Brasil y no, en definitiva se tuvo que pintar de celeste porque fue Uruguay el que les arruinó la tarde. Rodrigo, nos vamos a meter en la segunda parte de la nota donde Alcides habla de qué pasó después del Maracaná. Claro, no solamente de eso, sino además cómo fue su vida posteriormente hasta la actualidad, hasta lo que fue el año 2014, cuando nosotros realizábamos esta nota en su casa. Ustedes van a poder observar dónde justamente vive Alcides o vivía Alcides Elgardo Guizia, hoy lo sigue haciendo por supuesto su familia, particularmente su mujer. Vamos a poder escucharlo a él, Mati, hablar de cuando volvió al Maracaná, que lo hizo después del Mundial 2010. Hablar de la actualidad de la selección uruguaya y dar su opinión a propósito de esto, del fútbol actual y también, por supuesto, de otras cuestiones que tienen que ver con los reconocimientos que le hicieron a partir de esa famosa final de 1950. Vamos con la segunda parte de la nota. Guizia y Julio Pérez jugaron fútbol maravillosamente bien. Podemos ver a todos los jugadores uruguayos ahora que van a alinear en fila indiana para formar en frente a la tribuna de honra del Estadio Médicos Morales a tener que recibir un trofeo que es la tasa Jules de Médicos como campeones del mundo en 1950. El otro día tenemos que salir, tenemos que ir al centro a comprar algunas cosas para regalar a los familiares. Nosotros tenemos el uniforme de la señora UB de Fútbol con el escudo acá. Hicimos un grupo de cuatro o cinco jugadores y fuimos para el centro. La sorpresa fue cuando entramos en el negocio. La gente, los dueños, lo veían en la enseñanza y nos felicitaban. Porque andás a hacerlo, no te matan. Era de día todavía cuando llegamos. El avión hizo recorrido, el cerro centenario que estaban jugando un partido amistoso. Estaban esperando para recibirlo. Y Montevideo todo. Y cuando se encendió un carrasco que era difícil bajar. Te bajabas llego para el ólevo enseguida porque si no, no, no te jamás salir. Hicimos un recorrido de los puertos a toda la rambla. Estaba lleno de gente, ¿sabes? Después subimos por el parque Rodó. Fuimos hasta La Fuente y en La Fuente, en el parque de Los Aliados. Hicimos la vuelta y fuimos para el estadio. En el estadio, pues salimos, la gente se enloqueció. No pudimos dar la vuelta olímpica porque entró gente dentro del campo. Te agarraba y te levantaba. En andas. Entonces, no. El problema era salir después. Porque había muchos que salían, los agarraban en andas y los llevaban. Yo nunca creí que había tanta gente en Montevideo como en ese día. Es verdad que vi tanta gente que me impresionó. Y yo encontré un amigo mío, me prestó un sobretodo, el sombrero. Me lo puse. Y había un patrullero y fui al patrullero. Le dije al patrullero, perdón, yo soy fulano tal. Me pude llevar hasta casa. Y me dijo, sí. Me subió el patrullero y me llevó. Y yo me escapé. Una vez que fui a Brasil, en la televisión O Globo de Brasil, me hacían una entrevista y le dije, solo tres personajes callaron mal la cara. El Papa, Francinastra y yo. Y quedó la frase. ¿Vos sabés qué? Quedó la frase. La gente se acuerda. Yo hace poco estuve en Río Janeiro. Y la gente me reconocía. A veces sacaba fotos conmigo. A nosotros los uruguayos nos aprecian mucho. Peñarol del cuartelero. Teníamos una delantera que era muy buena. Cualquiera de los cinco delanteros te hacía goles. Es difícil marcar a uno solo o a dos. Tenés que marcar a los cinco. Muy lindo fue. De verdad que fue la época muy linda para mí. Y del cuartelero fue que derivó que me llamaron a la selección. El fútbol se volvió muy profesional hoy en día. Hoy es todo esto. Es dinero. Yo no tengo la pasión que tenía antes por el fútbol. Lo veo bastante fríamente ahora. Y yo un partido y lo analizo por cuenta mía. Porque yo me gusta ver el partido a mí solo. Que no esté al lado mío y me esté diciendo algo. Yo miro el fútbol y por cuenta mía lo analizo. Porque antes no había televisión, no había video, no había nada. Entonces vos tenés que jugar con sistemas que implantabas. Nosotros usábamos 4-3-3. Siempre era ese sistema. Que la vida cambió mucho. O sea, antes no ganaba lo que se gana ahora. Ahora tenés representantes. Antes no había. Antes te la jugabas vos. Vos tenés el que hablabas, tenés que hacerte el contrato y todo. A veces la gente me pregunta si jugaría al fútbol. O sea, lo que pasa es que yo nací fuera del tiempo. Tengo que haber nacido ahora. Es difícil decir, ojalá, ojalá se hiciera. Yo lo voy a volver a con la copa a darle una asistencia al país nuestro. Que la gente pueda vivir. Esa, porque el campeonato. ¿Viste cómo vivió ahora cuando entraron a un cuarto en el Mundial de Sudáfrica? Bueno, ¿viste el gentío que había? Bueno, pero si Uruguay gana la copa, va a ser impresionante acá. La alegría de la gente. Yo lo viví personalmente. Lo viví dentro de la calle y todo. Y ahora me gustaría que Uruguay sea el campeón del mundo. Para vivirlo como hincha de Uruguay, ¿sabes? Y vivirlo de esa manera. Esperemos que en el 2014 Uruguay pueda traerse la copa para acá, para el Uruguay. El Mónaco. Me dieron una plaqueta en oro con el pie mío. Y eso, un día, mi señora quería comprar un terreno. Y yo le digo, ¿y cuánto cuesta tanto? Es caro, le digo. Entonces le iba a hacer una cosa. La huella del pie que está de oro ahí, hacé lo que hay que leer. Yo te la regalo. Total, choro. Yo cuando me muera no la voy a llevar conmigo a la tumba. Así que, hacé lo que quiera. Y lo vendió. Y ahí compró el terreno. Yo estaba con un conjunto que la lo hará Carrero, y hacíamos todo lo interior. Y uno de afuera me dice, perdón, Guise, dice, ¿con qué piso el gol? Yo le digo, con este. El hombre no se agacha y me da un beso en el pie. Como el gordo. Como el pava, ahí está. Me besó el pie. Yo todavía le dije, menos mal que me lavé los pies, le dije. Yo en Maracalá, hace cuestión de 3 o 4 años, creo que estuve. Y había una mujer, la que comandaba, la alcaldesa se llamaba, que movía todo en Maracalá. Yo estuve con ella, y me hicieron plasmar los pies en Maracalá. ¿En serio? En serio, una sorpresa. Para mí fue una sorpresa. Los CD de los tres locutores que había en esa época, que eran Soler, Diulo Feo y Cheto Pelichiale. Tengo que lo hacer acá. Mi señor no me lo dejó escuchar porque me emociono ahora. Y es verdad. Porque en esa época era muy joven. ¿Sabes? Yo un fenómeno. Me había hecho un gol, que muestra el mundo, que no me lo dejó nada más. Pero yo, cada vez que lo tengo acá y lo escucho, me emociona. Entonces no me deja escuchar. Lo tengo ahí. Lo tengo archivado ahí. 50 ya pasó. Hay que seguir adelante. Y yo sigo adelante. La vida cambia. Entonces hay que vivir la actualidad. Después salió la pensión nuestra. El 51 salió. Se iba haciendo como las jubilaciones normales. Se iba aumentando. Pero hubo un diputado que presentó un proyecto para que nos aumentaran 50 mil pesos por mes. Que aumentaran porque el único que vivo soy yo. No sé si las viudas cobran o cobran. Y quedan pocas. Y dijeron que no. En la fiesta de Brasil, el aniversario de Brasil, que cuando cumpleaños, siempre hace una fiesta allá en el Parque Hotel. Y siempre me ha invitado. Y un día que estaba ahí, el ministro me dice, el pueblo le debe mucho. Le digo, el pueblo no. Ustedes me deben. Me dijo, tienes razón. Me dio la mano y se fue. Seguro, me dijo usted. No, al pueblo no. Al pueblo al contrario le digo, acá la gente que te reconoce, porque le han contado los padres, los tíos o algo, a veces por la televisión. Y vienen, me piden autógrafos, se quieren sacar fotos conmigo. Y yo saco la foto, autógrafo, pues un aliciente que te dan en la vida, ¿sabes? Estoy casi del todo. Lo único que me queda esta pierna, esta pierna, la derecha, como me fracturé la cadera también, no me operó porque se subió una arriba de la otra y se formó un callo, dicen ellos. ¿sabes? Se pegó. Y entonces me quedó más corto, más corta la pierna. Entonces, primero andaba con andador, después fui dejando la vida, ando con bastón. A la edad que tengo, yo vine a operarme, una operación que dura dos, tres horas. Le digo, no, no. Déjame, andaré. Los años que me quedan de vida, andaré con el bastón. No me molesta. Así que, ahí estamos. Yo nunca pensé llegar a, a jugar en la selección y ser campeón del mundo. Es algo que se va dando. Y se me dio y, y aproveché. Yo creo que en, en la vida, hay que ser, este, hay que tener suerte. Pero la suerte hay que ayudarla. ¿Sabes? No viene sola la suerte. Y yo tuve la suerte de estar bien entrenado, dedicarme bien al fútbol. Me salieron todas las cosas redondas. Aunque el diseño se hace realidad, o pareciera, algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque nos quieras, lo verás, en una cancha, dando la vuelta, manica, me doy, subiendo al latido, de esta vibración. Por último, y como cierre de tan alucinante entrevista, Guilla nos autografió una remera de la celeste, con una dedicatoria a nuestro canal, donde luce encuadrada como un valioso trofeo para todos nosotros. Bueno, ahí pasaba la entrevista. Miren lo que tenemos acá. Terminamos diciendo la nota con que esto para nosotros es un gran trofeo. Lo hemos guardado en el canal y acá lo tenemos. Esta es la camiseta Uruguay que llevamos, que en aquel entonces, cuando fue a hacer la entrevista nuestro compañero Johnny Gamper con la cámara de Santiago que la dijo Villavicencio, llegaron la remera a Uruguay, la número 10, que no era el número que usaba aquí, se le usaba la 7, la 10 teníamos nosotros y nos firmó por acá la camiseta, la remera, la casaca y quedó estampada y nosotros la tenemos colgada en el canal y todos los días cuando venimos la terminamos viendo. Mirá, ahí está la firma. Hay que contarle a la gente que está, como vos lo decís, en la redacción del canal, donde editamos la mayoría de nuestro programa, donde editamos Fútbol al Toque y el resto y cada vez que entramos a la derecha tenemos esta imagen que la verdad para nosotros es imborrable, es un recuerdo extraordinario. Es increíble. Y hoy toma de verdad una trascendencia mayor, evidentemente, pero siempre lo recordamos como un gran momento para nosotros en el canal porque la nota sí lo ameritaba porque para la revista también fue un momento muy particular. Fue un ejemplar de los más comentados, por supuesto, y muchísima gente la tiene en su casa, así que muchos de ustedes seguramente deben tener esa revista con la nota con el sigue. Estamos de acuerdo que el sigue Gizia Rodri hace el gol más importante en la historia del fútbol uruguayo hasta hoy y va a ser difícil. La historia más importante de los mundiales, te digo. El gol más importante de los mundiales, tenés razón. Tenés razón, no solo para nosotros sino que... Y ahí estaba la historia que recién contamos entre pasillos cuando el Cotorra Míguez entraba por el centro del área y Gizia define contra un palo, contra Barbosa y contra el palo. A ver, la pelota pasó a esto entre el brazo de Barbosa y para el... En el único lugar donde podían entrar. Era prácticamente imposible que entrara ahí y fue gol y Míguez le dice pero no me la pasaste al medio. ¿Qué querés? Dejala ahí que ahí está bien. Ahí está bien, ¿no? No tomaban conciencia los tipos y nosotros pasados tantos años lo seguimos recordando. Guilla entonces que se fue a sus 88 años y nosotros hemos convertido de este mano a mano esta nota que teníamos con él y me parecía muy importante que todos ustedes del otro lado la pudieran ver. Rodrigo, ¿usted la disfrutó la nota? Sí, la verdad que fue un placer volver a verla, volver a disfrutarla. Imagino que para ustedes también en el contexto de lo que ha sido su fallecimiento pero además del recuerdo a un héroe futbolístico de verdad de esos que se merecen que siempre los recordemos de la mejor manera. Siempre será parte de nuestra historia creo que ha sido parte fundamental de lo que ha sido la historia del fútbol uruguayo por aquel famoso gol y por todo lo que hizo hay que recordar que Guilla fue uno de los goleadores de la sección y también goleador del club atlético Peñarol durante aquellos años también lo recordaba en la nota uno no puede dejar escapar Un jugador muy rápido un win que hoy en día en el fútbol moderno faltan y mucho más en Uruguay se ven pocos jugadores pocos punteros que juegan pegados a la raya y era la característica justamente que tenía don Alcides Edgardo Señor nos vamos nos vamos ha sido un placer la verdad que un gusto una nota tremenda gracias a usted por acompañarnos y por haber presentado esta nota junto a nosotros un abrazo grande para todos ha sido un gustazo estar aquí para brindarles este mano a mano espero que del otro lado les haya gustado porque nosotros trabajamos justamente para ustedes y para brindarle este homenaje a don Alcides Edgardo Villa que en paz descanse nos reencontramos en la próxima chau chau no Gracias.